La historia continuará Entre las mismas avenidas de siempre Esquina de Monterrey con Guadalupe y San Nicolás Por Churubusco y Ruiz Cortina, Sacas por Miguel Alemán Mi historia vino de Industrias del Pirro, Río, Linda Vista, Santa Fe Los Reales, Los Laureles, La Estancia, Hacienda, Los Morales De las Golondrinas, Aragones, San Miguel, La Nueva, La Tala, La Chuma Al Adolfo, Sancre y Los Ángeles Con el flow que cargo, pa' donde caigo, impacto, no Por imágenes, mi presencia infesta, mi esencia Apesta como la y es que a quien le gusta y a quien lo ve extraño Intento salir del agujero, ya ni sé por dónde quedó el rebaño Me comencé a sentir antaño, voy a mis 25 sintiéndome observado 24-7 me está dejando logo el grip, no quiero pensarlo A veces creo que si no lo hago no existe Por eso a veces no sé si en verdad fumo Solo lo imagino y en realidad estoy parado En medio de la calle mirando pa' todos lados Paniqueado de a madre, escondiéndome de mi madre No quiero que mire mi cara drogado Pero no he podido bajarme Perdóname Dios pero encuentra la forma de hablarme Creía ser parte de ti pero no deja de joderme la vida No creo que quieras que la pase escuchando la Biblia Solo te pido poder adaptarme otra vez a mi familia La muerte vino y se llevó a mi hermana Y yo lejos de casa, solo quería fumar Mis padres me pidieron que después de 7 años con ellos me volviera a mudar Todo tan rápido, todo tan diferente, todo el vacío que se siente debí Y no pude llenar, hay tanto que debí y que no pude dar Hay tanto que perdí y tanto por ganar Creí haber tocado fondo y fue lo más idónico Y sigo cayendo y ni busco ayuda que conmigo Traigo tatuado una frase que creí realizar pero no puedo Voy a salir armado hasta los huesos del agujero Loco guache, el ingeniero, el rapero Solo rimo frases, ahorrate ese puto protocolo culero Hay quien si puede entenderlo Lo mío es sentirlo y con orgullo portarlo Lo mío siempre ha sido para quien sabe entenderlo y disfrutarlo Fumando un país agrudo, mejor prendo el seco, no podré pararlo Si lo sientes compártelo, aunque de igual manera seguiré haciéndolo Ni que fuera una gripe pa' que se quite Entre tanto perreo yo sigo crudo Al hip hop puro soy tributo La última página del último viaje a la deriva El título de este humilde disco, de este nuevo libro Aquí finiquito el crico en busca de nuevos estilos Dos ritmos, temas, metas, con un objetivo y nuevo estímulo La historia continuará, espera el próximo capítulo Simón, Sin Fin Records, el último viaje a la deriva Sin Fin Records